Música Auspicia este programa Comisiones Baleani Firmat Venado Tuerto y Redespacho San Juan 1219 Firmat Bienvenido, buenas noches, aquí estamos Edición de miércoles de nuestro TSE Noticias en vivo para toda la región ¿Cómo te va Eduardo? ¿Qué tal Javier? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, aquí para contarles las noticias De lo que ocurre en algunos de los lugares No en todos, tratamos de llegar Con esta propuesta que va de lunes a viernes En este horario, de manera central Obviamente con las distintas reiteraciones Que usted va teniendo a lo largo de la semana Y del día de cada propuesta ¿Con qué adelantamos? Tendremos el foco central en Wilray Atentos con esto, será importante el día de hoy Porque tendremos la presencia de Daniel Peralva El electo presidente comunal de Wilray Por el Frente para la Victoria Estará aquí dialogando con nosotros, pero antes también Estuvimos en Wilray dialogando con Benjamín Gianetti El hijo de Roberto, el actual presidente comunal Benjamín es parte del equipo de trabajo Y el asesor legal y técnico Que va a hacer un análisis de la derrota Del actual presidente comunal Hablará también de algunas de las actividades Que se dan el fin de semana Y de la idea que tiene ese sector Ligado al Frente Progresista Precisamente al radicalismo De volver en el 2015, por eso trabajarán Aquí, en nuestros estudios Ya les dije, Daniel Peralva El actual, el próximo presidente comunal de Wilray Estará analizando lo que viene Y esto que deja la gestión Gianetti Hablando del presupuesto participativo En el día de ayer se dio la última reunión En el ámbito de la ciudad de Firmat En el Centro Cultural Norberto Lupi Donde se definieron 36 proyectos De los cuales van a tener los vecinos de Firmat La opción de elegir Aquellos que van a entrar en el próximo presupuesto participativo En la ciudad de Firmat El secretario de Finanzas Y futuro coordinador del gabinete Diego Bullionini charló con nosotros Nos va a explicar y les va a contar a ustedes De qué se trata y cómo sigue esto Porque atención, va a ser muy importante La participación de cada uno de los habitantes De la ciudad de Firmat Para terminar de definir cuáles van a ser los proyectos Que van a ser plasmados a partir del dinero Que reciban el próximo año A través del presupuesto participativo La presencia del ingeniero Javier Tapela Por fin llovió Y se comenzó a sembrar también la soja Lo va a estar charlando en el día de hoy Y estaremos adelantándonos A lo que va a ser el fin de semana Una nueva celebración de la fiesta de la tradición En la ciudad de Firmat Nos va a contar Roberto Carrió Además, vamos a tener más de lo que fue El cierre cultural en la sociedad italiana Y goles, de lo que usted no vio En el día después O vio en el día después Nosotros sintetizamos Si no lo vio y quiere verlo completo esta noche Ni bien termina nuestro noticiero Van a tener la posibilidad de Bueno, ver todos los compas Y además vamos a tener algo de Centro de Díaz Sí señor, porque estuvieron, ¿sabes dónde? En Tecnópolis Y con un detalle muy particular Algo que le sucedió a la gente del Centro de Díaz San Teodoro Por la noche salieron a recorrer Estaban en un hotel parando A una cuadra del Congreso Y salieron a ver el Congreso de noche Un auto que estaba con alguien arriba Que estaba por ingresar En realidad por salir De la Cámara de Diputados El Congreso se acercó Le dijo de dónde eran Vengan que yo Les hago conocer el Congreso Es nada más y nada menos Que el presidente de la Cámara de Diputados Domínguez Julián Domínguez Que les hizo prender las luces Porque ya estaba cerrando todo el Congreso Y los ayudó Y los llevó a recorrer Las instalaciones del Congreso de la Nación ¿Comenzamos? Sí, ¿me parece bien? Y en este caso Tiene que ver con la palabra Diego Bolliorini Es el secretario de Finanzas Dije futuro coordinador de gabinete De eso estará hablando En una pregunta que le hicimos En esta nota Pero lo vamos a tener En el día de mañana Pero puntualmente Hace referencia a la reunión Que se dio anoche La última En relación al presupuesto participativo Así es Ayer fue la última reunión La tercera reunión De los delegados Que surgieron De las distintas asambleas De las tres regionales Y de la cuarta Que fue la asamblea temática De ahí surgieron delegados Que elaboraron proyectos Para tratar de De solucionar O de llevar Digamos Una alternativa de solución A las distintas problemáticas De esta asamblea Que habían planteado los vecinos Ayer fue la tercera reunión En la cual Ya se plantearon los proyectos En forma definitiva Con el presupuesto Que se le asignó Desde las distintas secretarías En las que En las que tuvo incumbencia Y bueno Se determinó Se estudiaron los proyectos Para ver si en realidad Porque acá lo importante Es que cada proyecto Brinde O trate de atacar Algunas de las problemáticas O sea que brinde Alguna solución posible A las problemáticas Que se plantearon En las distintas asambleas De la reunión de ayer Surgieron 36 proyectos Que totalizan 4.940.000 pesos Aproximadamente Este sería el proyecto O sea sería el valor De la totalidad De los proyectos No obstante El presupuesto asignado Para el presupuesto participativo Es de 1.800.000 Así que bueno El próximo paso Digamos que es Primero una amplia difusión ¿No es cierto? De todos los proyectos Que han elaborado Los distintos delegados Y después Ya en el mes de diciembre Someter digamos Estos proyectos Al voto popular Para que se designe Cuáles son los prioritarios Bueno, ahí estaba Mes de diciembre Someterlo al voto popular ¿De qué manera? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo usted se va a enterar? De cuáles son los 36 proyectos A elegir algunos de ellos Segunda parte La gente va a votar Los proyectos De su zona O sea va a tener que elegir Seguramente va a ser Una especie De boleta única O sea Una boleta única Para la Para la Para la asamblea Y una para la asamblea temática O sea la asamblea del barrio O sea la zona Y otra para la asamblea temática Donde va a tener que marcar Digamos Cuál es el proyecto Que desea Que sea priorizado Esto va a ser después De una Como te decía De una De una amplia difusión De todos los proyectos Y bueno La idea es que sea Lo más amplio posible Así que Están habilitados Para votar Todos los ciudadanos De firmar Que estén empadronados O sea que estén Dentro del padrón electoral Que sean mayores De 16 años Van a poder votar Justamente Proyectos De su asamblea Y de la asamblea temática Y usted también Le deja un mapa De temas A enfocar Para el año que viene ¿No? Indudablemente Acá hay 36 proyectos Que indudablemente Va a haber algunos Que van a poder Llevarse a cabo A través de este programa De presupuesto participativo Y otros Que a nosotros Nos plantea Como una de las prioridades Que la gente Ha identificado Digamos De problemáticas A resolver O sea que indudablemente Cuando En la medida En que El presupuesto De la municipalidad Así lo Más que lo prevea Que se pueda llevar a cabo Se podrán hacer Digamos Algunos otros proyectos Que también nosotros Consideremos Que son importantes De lo contrario Si quedará Para el desarrollo Del presupuesto Participativo Del año siguiente Aquellos proyectos Que no se puedan hacer Si se quieren Volver a incluir O bien Bueno Se consideran Otros más prioritarios Esto es algo Muy dinámico Y que realmente La gente Puede considerar Que es prioritario Un año Y a lo mejor El año siguiente Fue resuelto Por otra vía O bueno Esto se verá Digamos Con el correr Del tiempo ¿El presupuesto Participativo Tiene por ordenanza Qué porcentaje Del presupuesto General? El presupuesto Participativo Tiene por ordenanza El 2,5% Del presupuesto General De la municipalidad Esto está Planteado En una suma De 1.800.000 pesos Aproximadamente 500.000 pesos Para cada una De las Zonas De las asambleas Y 300.000 pesos Para la asamblea temática Esto 1.800.000 pesos Para dimensionarlo O sea Es prácticamente El 35% De lo que Se va a invertir En el año 2013 En obras públicas Entre el 35% Y el 40% O sea que No es una cifra menor Y estamos por encima De lo que A nivel nacional Aplican Las distintas Municipalidades O del promedio Ponderado Digamos que A nivel nacional Que es del 1,8% Del presupuesto Ser importante Estar atentos Si va a haber Una campaña De difusión A través de la prensa De los medios Para poder llegar A cada uno De los vecinos Seguramente Con algún Panfleto También Para que Pueda tener Mayor información De qué se trata Cada uno De los proyectos Y usted después Se está estudiando De qué manera Seguramente Va a haber Una urna ambulante No es que va a haber Una elección Digamos Va a haber una urna ambulante En los barrios Y si está previsto Después de que recorra Cada uno De los barrios O por lo menos estudiada La posibilidad Que se dé En algún lugar Convocante De la ciudad Un día extra Para que aquel Que no lo pudo hacer Cuando pasó la urna Por el barrio Pueda tomar Esa determinación Seguramente Estarán marcados O sea Puestos Todos los proyectos Y usted tendrá Que hacer una cruz En los que crea Prioritarios Insisto Esto va para diciembre Pero tendrá Una campaña De información Para que usted Empiece a conocer De qué se tratan Estos 36 proyectos Seleccionados De cuáles Los 36 imposibles Por el dinero Que tiene destinado El presupuesto participativo Se puedan llevar adelante Por eso hay que hacer Una elección Para darle prioridad Bienvenido Javier ¿Cómo va? Buenas noches Javier Buenas noches a todos Bueno Por fin la lluvia ¿No? Porque desde que nos vimos El miércoles Después vino La bendición La bendición Por suerte El día 31 Cayeron 36 milímetros Y el día primero 76 milímetros Esa fue la forma Dividida De esos más de 100 milímetros Que cayeron En toda zona En toda la zona Perdón Y que permiten Esto que estamos viendo ahora Es que el productor agropecuario Comience o haya comenzado A sembrar el cultivo En estos momentos De soja de primera Ahí estamos viendo Una máquina Que está sembrando A menor distancia Es un rastrojo de soja Cosa que De acuerdo a la rotación Normal No tendría que hacerse Pero bueno Las condiciones están dadas Para que últimamente Cada vez más Se haga el monocultivo Algo que hablábamos La semana pasada Y que hay que tratar De revertir con el tiempo En este caso Una máquina Que está sembrando A menor distancia La humedad Es excelente Estamos viendo Que la lluvia caída Fue espectacular Más de 100 milímetros En toda la región Inclusive en la zona Más hacia el norte Noroeste En nuestra zona Llovieron hasta 160 170 milímetros Para el lado De Beravebú En este caso Se está Realizando siembra de soja Porque se ha dejado La siembra de maíz Para más adelante Es decir Los productores Que han podido Sembrar maíz En forma temprana Es decir Durante el mes de septiembre Así lo han hecho Pero ya entrado octubre Y no llovía Y no llovía Se ha decidido A que la siembra De maíz En su mayoría No todos Pero en su mayoría Los productores La dejan para La siembra tardía Que se llama Que ya se está practicando Desde hace mucho tiempo En nuestra zona Que es la siembra Del mes de diciembre Ahí estamos observando Con muy buena humedad Como está colocando La semilla En este caso Son variedades Adaptadas a nuestra zona Y de ciclos cortos Grupos 3,8 Grupos 4 Y ahí se encuentra curada Se ha realizado también En este campo Que estuvimos viendo Una fertilización Con fertilizantes Basados en Fósforo y azufre Y la densidad Es de acuerdo A cada variedad Lo que decida Cada productor O lo más aconsejable Para cada zona De acuerdo A la variedad Que estamos tratando Ahí estamos viendo El lugar donde se ubica El fertilizante Al costado De la línea De siembra De la semilla Como bien decía El año Bueno Se presenta Fundamentalmente bien El mes de noviembre Aparentemente Va a llover Bastante No se sabe Qué es lo que va a pasar Con respecto A lo que puede suceder Tengamos en cuenta Que en firmar Hasta este momento Hasta la lluvia El otro día Llovieron 519 milímetros En lo que va del año Siendo el promedio Anual De lo que llueve En nuestra zona Aproximadamente Mil milímetros Es decir Que estamos en la mitad Los años más secos Que fueron por la década Del 60 Creo que fue el 62 O el 63 La lluvia fue de 600 Y algo milímetros Está cómodo Ahí estamos viendo Si el conductor Es decir Con brazos cruzados Con brazos cruzados Porque el ¿Tiene una computadora? No, no Tiene un ¿Cómo es? Es satelital Es decir Con GPS Se va manejando Solamente tiene que llegar A la punta Y en las esquinas Doblar Y luego nuevamente Se queda tranquilo Porque la máquina Va derecho Por este sistema Que es una de las últimas Tecnologías Que ya lo habíamos mostrado Anteriormente En la siembra En la siembra De maíz Inclusive el año pasado Porque esta tecnología Ya hace tiempo Que se está realizando Javier La lluvia caída ¿Le permite tener Humedad al piso? ¿Y cuánto tiempo Mantenerla? Digamos Tener alguna especie De cobertura de humedad A partir de la lluvia Teniendo en cuenta También la sequía Que tenía ¿No? No, no La lluvia caída Es muy buena Va a dar para sembrar Durante bastante tiempo De ahora en más Pero te comento algo Está pronosticado Lluvia para mañana Para el viernes Para el sábado Para el domingo Y para el lunes Por más que no lo veamos O que parezca Que no va a llover Pero Porque hoy Parecía que no va a llover No más Pero no Está pronosticado Lluvia para mañana Nuevamente Así que Un buen panorama Se avisó Así es Vamos a ver Bueno Javier Muchas gracias Tiene algo más para decir Ahora que San Lorenzo Anda bien No, no No digo nada de San Lorenzo Bien Si se da las condiciones Lo diré más adelante Está dudando todavía Mirá que ya quedaron 18 equipos abajo Bueno El espacio agropecuario Con Javier Tapela Que le agradecemos Que haya venido hasta aquí Les cuento que Se está informando Desde la Municipalidad De Firmat A toda la comunidad Con motivo de conmemorarse El Día del Trabajador Municipal Y Comunal Atención a toda la región En realidad De la provincia de Santa Fe En acuerdo a la ley 9.749 El viernes 8 Este próximo viernes Habrá azueto En el ámbito municipal Por tal razón No habrá actividad En el centro cívico Que es Buenos Aires Y San Martín O dependencia O cualquier dependencia municipal Pero Se van a estar desarrollando Todas las actividades De área de tránsito Y la patrulla urbana Dependientes de la subsecretaría De prevención Y seguridad ciudadana Estarán trabajando Y asimismo La recolección De residuos domiciliarios Se va a desarrollar también Conforme a la modalidad habitual O sea No se van a estar modificando Los horarios Que se vienen dando En este momento Así que azueto Municipal para el viernes Lo demás Va todo igual Saquen la basura En el horario Que le corresponde Y habrá patrulla urbana Habrá inspectores Después de la pausa La presencia del electo Presidente comunal De Wilray Hablamos a Daniel Peralba Que está aquí en los estudios Y un contraste La palabra Del asesor legal y técnico De la actual Presidencia comunal de Wilray Hablamos en el Famigianetti Haciendo un análisis De la derrota Aquí hablaremos En quién ha ganado Mi nombre es Esteban Bogdanich Y de hace 10 años Junto a la comunidad De Chobet Venimos llevando adelante Un proyecto Que tiene como único objetivo El desarrollo del pueblo Con equidad Por ello Adquirimos maquinarias Y vehículos Para mejorar los servicios Apoyamos las instituciones Intermedias Como nunca antes se hizo Hemos estado siempre Al pie del cañón Para ellos Trabajamos para hacer De Chobet Lo que es Un pueblo que tiene Todos los servicios públicos Con espíritu líder Que no vacilan A emprender grandes desafíos Como el de organizar La fiesta popular Más importante en la región La fiesta del arbolito Cometimos mil errores Es cierto Pero todos los días Trabajamos Y escuchamos a nuestros vecinos Para no volver a cometerlos Ustedes lo saben Mi convicción es Colaborar con cada uno De los vecinos Para que puedan desarrollarse Para que puedan ser Un poco más felices En Carrusel En Carrusel Encontrarás excelentes marcas En ropa y accesorios Para bebés y niños Hasta 4 años Somos el local exclusivo De facheritos Y por quererte Toda la línea de calzados Chapatito Bebetón Gordito Y primeros pasos Artículos de perfumería Cherubel También para las mamás Exclusiva línea de camisones Y corpiños Para amamantar De qué será Podés pagar con Cabal Visa y Mastercard En 3 cuotas sin interés Y los miércoles con Cabal Tenés un 10% de descuento Carrusel Visitanos en nuestro local De Boulevard Colón 150 BIS Firmar Y encontrarás muchas cosas más Jorge Mencucci Minoristas en productos de limpieza Todo lo que necesitas Para tu hogar y empresa Delivery Teléfono 03465 156 57 314 156 69 611 Jorge Mencucci El poder de la limpieza A tu alcance Fierro MEC Firmat Venta de hierro en general Chapas lisas, negras y galvanizadas Chapas para techos aluminizadas y de color Y también perfiles C Metal desplegado Mallas e hierros para rejas Tejido romboidal para alambrados Caños estructurales Planchuelas Ángulos Hierros T Doble T Redondos y cuadrados Macizos Laminados y trasfilados en distintos aceros Entrega a domicilio sin cargo Dirección Ruta 93 kilómetros 0,5 Telefax 03465 423 170 E-mail fierromeca.arnet.com.ar Firmat Ya salió la sensación Pingo Firmat Venís, jugás, ganás y ayudás ¿Qué más? Pingo Firmat Ya tenés el tuyo Pedilo Todavía no lo tenés Búscalo Pingo Firmat La sensación Desde la Municipalidad de Firmat Apoyamos eventos que fortalecen Nuestro potencial socioeconómico Por eso unimos Dos importantes muestras Esposima y Espobino y Gourmet En un mismo marco La iniciativa Firmat Destino Productivo Los vecinos disfrutaron de una gran propuesta Y acompañaron a industriales Emprendedores gastronómicos Artesanos Y artistas locales En un marco adecuado Cumplimos con el compromiso De hacer conocer la producción de Firmat A toda la región Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Pensamos en todos Bien, continuidad Y está con nosotros Quien ha sido electo El victorioso Daniel Peralba Que es el nuevo Presidente comunal de Wilbur ¿Cómo va Daniel? Buenas noches Bien, bien Contento Todavía nos dura La alegría Hemos pasado un momento muy lindo El domingo 27 Así que, bueno Muy agradecido por la invitación De ustedes ¿Con cuántos votos? Algo así como 1770 Aproximadamente ¿Una diferencia que fue de 177 votos? ¿Una elección ajustada? Decías No tengo los números exactos En la cabeza Está bien, pero eso es la diferencia Son cuatro decimales Y es difícil por ahí retenerlos exactamente Pero sí, 177 votos de diferencia Para un desafío Que ahora vamos a empezar a hablar Que será interesante Sí, sí, sí Nos entusiasma muchísimo Que ha enchufado a todo el partido Justicialista de la localidad Y, bueno Tenemos una visión muy optimista De las cosas Vamos a empezar a ver Y ya que lo tenemos a Daniel aquí Hoy vamos a compartir Esto que es Bueno Esta posibilidad de Escuchar A quien hoy es El asesor legal y técnico De la comuna de Wilray El hijo de Roberto Gianetti Es parte del grupo de trabajo Hace primero el análisis De la derrota Sí, bueno Hemos perdido las elecciones Mi viejo ahora está Junto al equipo de trabajo Y los secretarios En Santa Fe Terminando de De hacer todas las rendiciones Las últimas gestiones Para entregar De la mejor manera Ordenada Para no dejar palos en la rueda A quien A quien salió Victorioso En las elecciones Que aprovecho también Por este medio A saludarlo Y a felicitarlo Ya lo hice personalmente Pero Nobleso obliga Lo hacemos público Y desearle los mejores éxitos Porque si le va bien En su gestión Nos va bien A todos los Wilrenses En nuestro conjunto Nosotros ya Le dijimos Que íbamos a acompañar Y apoyar todo Y a brindar La poca o mucha experiencia Que tengamos Para que Facilitarle Aquellas cuestiones Que lo requiera O que nos consulte Bueno El análisis Que nosotros Hacemos de las elecciones Es que El justicialismo Saca los mismos Es más Algunos votos menos Que las elecciones pasadas Pero Hubo una lista Que a nuestro entender Y sin ánimo de ofender En nuestra opinión De este grupo Es que Una lista De origen radical Encabezada por el doctor Wilisich Que fue funcional Al justicialismo Y producto De De esa división Nosotros Perdemos las elecciones La suma De los votos Nuestros Con la lista De Wilisich Suman prácticamente Los mismos votos Que sacamos En la elección anterior Salimos Dos mil cien Y pico A mil setecientos El peronismo Mantuvo los mil setecientos Y nosotros Sacamos mil seiscientos Y la de Wilisich Algo de seiscientos votos Es decir Que Que producto De esta división Que creo Que Que fue malintencionada Y con el único objetivo De hacer Perder la comuna Objetivo Que se cumple Bueno Resulta victorioso El peronismo Que haciendo poco Manteniendo los votos Históricos El piso Del peronismo Que acá en Wilisich Siempre Siempre ronda En los mil setecientos votos Le alcanzó Para Para ganar La elección ¿Cómo será la transición Que tiene que ver Con los números Con las obras Que están por ahí A mitad de terminar Con los proyectos Que más allá De las ideas Dependían del dinero Que tenía que entrar Desde la provincia Bueno Precisamente por eso Fuimos a Fue a Santa Fe Mi viejo A llevar todas las rendiciones De Ya sea De obras menores De obra delegada De otros proyectos Con el ministerio De la producción Para dejar todo ordenadito Porque si no tenés rendidas Las obras No podés recibir Nuevos fondos Entonces rendir Lo que hicimos nosotros Y No va a tener problema El arquitecto Peralba Porque De hecho Hasta llamamos A licitación Para la adquisición De De una ambulancia Y una barredora De arrastre Por producto De fondo De obras menores 2012 Así que nosotros Vamos a seguir gestionando Con normalidad Hasta el 10 de diciembre Esta es la primer parte Ahora habrá una segunda Del asesor legal Y técnico Que tiene la comuna De Wilre Hablando De Bueno Una actividad Que se viene El fin de semana Esta posibilidad De huerteros Y granjeros Exponiendo sus trabajos Pero también Sobre el final Analizará Las aspiraciones Y las expectativas Que tienen Hacia el 2015 Cuando termine El periodo de Peralba El domingo El domingo Que viene El 10 de noviembre Tenemos Que ya estaba Programada Y ya hace Dos o tres años Que se viene Haciendo La feria De huerteros Y granjeros Que es una actividad Que hace el Pro Huerta Que viene trabajando Muy bien Y esperemos Que se continúe Con Independientemente De que hay Cambio de gobierno Porque las cosas Están bien Hay que Continuarlas Así que se va a hacer Acá en la plaza Exponen Todos los huerteros Todos los productos Que hacen Y los pueden vender A la gente Que quiera adquirirlo Para tener Algún rédito También económico Así que Vamos a entregar Como lo hicimos En el 2007 Como recibimos En el 2009 Sin mayores Sobresaltos Tratar de Entregarle Todos los números Lo más al día Que se pueda Y los trámites Y los expedientes Actualizados Para que no No sean un dolor De cabeza Lo hicimos en el 2007 Cuando nos tocó irnos La recibimos En el 2009 Así también Hay que decirlo Como corresponde Y lo vamos a hacer Porque nosotros Vamos a seguir Haciendo política Y tenemos aspiraciones Del 2015 Volver Así que Hay que hacer las cosas Y entregar La comuna En el orden Que mejor se pueda Para Porque seguimos En carrera Ya dijimos nosotros El 27 Fueron las elecciones El 28 Empezamos la campaña Por el 2015 Ahí está El análisis Del oficialismo Hasta el 10 De diciembre Análisis que incluye La visión de la derrota Donde involucra Al tercer candidato Que es Vili Siche En este caso Y nosotros Volvemos al estudio Para abrir juego Y también Empezar a dialogar Con Daniel Peralva Que es el actual presidente O por lo menos Que a partir del 11 Será el nuevo presidente Comunal De Wilray Daniel Este análisis No creo que sea compartido Por ustedes O en realidad ¿Qué análisis Hacen ustedes De por qué El cambio de mando Que elige la gente En Wilray? Yo lo que creo Es que cada partido Hace su propio análisis Y cuál es el que más Le conviene Obviamente no lo comparto Yo creo que La gente que votó Tanto a Rubén Bili Siche Como nos votó A nosotros En el justicialismo Un poco Se opone A la gestión De Roberto De Gianetti O sea que De no haberlo votado A Bili Siche Quizás Estoy convencido Que el mayor porcentaje Nos hubiera apoyado A nosotros Pero de todas maneras Eso ya es anécdota Ahora lo que Lo que importa Este Es decir que bueno Estuvimos Como dice Benjamín Esta mañana Justamente reunidos En la comuna De Wilray Y poniéndonos al tanto Junto con Gustavo Muraca Que fue mi compañero De fórmula Y a la vez La persona experimentada Que yo tengo Dentro del equipo Que ya ha estado Varias veces Como secretario De la comuna Este Interiorizándonos Siempre con una actitud Muy gentil Tanto Roberto Benjamín Fernando Julia No podemos decir nada La verdad Este Incluso La última frase de Roberto Cuando nos íbamos Es Lo que Este a nuestro alcance Realmente Están a disposición De ustedes Eso está bien Básicamente Esta transición Que se da en cualquier lugar Y que se debe hacer Y lo otro Pregunto Desde afuera Y ahora que están adentro Es la misma La visión en cuanto A como está la comuna Digamos En cuanto a la organización Los números Compromisos y obras Yo venía formando parte De la minoría Ya en este periodo Yo competí contra Roberto Hace dos años atrás En el 2011 Y estaba interiorizado Interiorizado Estaría equivocado Decir que estoy sorprendido Más o menos Venía al tanto De cómo está la situación En definitiva Hoy nos informaron Nos pusieron al tanto De cómo hacer Para terminar Aquellas obras Que estén iniciadas Qué peso Más o menos Puede estar ahí Dando vuelta Que se puede estar debiendo Y bueno Pero tenemos Todas las ganas Todo el entusiasmo En la transición El día de transferencia De gobierno Va a ser el día 7 El día 7 Viernes 7 Para dejarnos Ago y domingo Para que nos pongamos Al tanto Con las cuestiones Ya dentro de la comuna Te pregunto Porque desde afuera Uno con las intenciones Y los deseos De la política Los tiene Ahora el día Que llega el momento El desafío Es diferente Y hasta debería Redoblar los esfuerzos Calcule Sí Sí, sí, sí El día que fui derrotado Por Roberto Hace dos años Eso me dio Un empujón Para hacia adelante No, no Podía pasar dos cosas Un día En la desazón En el pesimismo O me empujaba A trabajar el doble Y fue así Estos dos años Junto a un partido Inmenso Como es el justicialismo En varias partes Pero en Wilray Tiene una vida Muy particular Te lo pueden decir Muchísimos legisladores Que pasan por esa localidad Y cada reunión Cada semana Se llena la unidad básica Y es mucho el debate Y es mucho la intensidad Que le pone La gente del partido Este Y las pilas Que le pusieron Estos dos años Agradecerles Evidentemente Yo estoy acá No producto De mí mismo Sino el producto De un conjunto De cosas Que han hecho El equipo completo Del partido justicialista ¿Y qué cantidad de votos Recuperó respecto A esa elección de 2011? Porque usted dice Viene una elección Donde perdió Y hoy le gana Sí, sí Me gana por 300 votos En el 2011 ¿Y esa vez eran ¿Cuántos candidatos? Dos Dos Mano a mano 2.100 contra 1.800 nuestro Y por lo tanto Ahí nosotros Hacemos la evaluación Que los dos años de trabajo Influyeron sobre el voto Del vecino De Wilray De 300 Por los cuales hemos perdido A recuperar Y pasar a 177 adelante 180 votos Ahí hubo unas 500 personas Que se pusieron a reflexionar Sobre su voto Que no nos habían apoyado En el 2011 Pero bueno Mayor es la responsabilidad aún O sea Nosotros No nos vamos a quedar Durmiendo en los laureles Simplemente Queremos cumplir Con cada promesa de campaña Fue una campaña La verdad Bastante limpia Bien llevada a cabo Como le gusta el Wilrense El Wilrense es una persona Trabajadora Y a la vez pacífica Prefiere que todo se resuelva Dentro de los marcos naturales Normales Sin tanta chicana Pelea Discusión Y con propuestas de trabajo Y esas propuestas Perdón No, 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 está bien Esas propuestas de campaña Ahora tenemos que cumplir Sí ¿Qué llevaban Y cuáles son las prioridades? Porque además es interesante esto Usted que va a conducir La comuna Ya tenía participación En la gestión anterior De la minoría O sea Está empapado De las dificultades Que tiene Básicamente Estaba muy empapado De las deficiencias O los reclamos El hecho de ser minoría Durante estos dos años Implicaba que la gente Viniera a uno Y manifestara Sus inquietudes La que más nos solicitaban Era Puesto genuino De trabajo O sea Nosotros tenemos Mucha gente Trabajando Sobre todo La parte femenina Trabajando en talleres textiles En cada Una historia Una tradición Claro En cada garage En Wilretten Es un taller Y es un trabajo En muchas ocasiones Bastante exigente Y muy mal remunerado En otras ocasiones En el caso de los talleres Que ya están funcionando Son bien remunerados Realmente no En esa área No hay quejas Pero si viene Que tiene dos máquinas Tres máquinas Y necesita sobre todo Para el varón De la casa Un trabajo Relacionado más Con lo metalmecánico Muchos de los Con vecinos Se van a UGES Al frigorífico Doscientas familias Doscientos Muchos Sí, sí, sí Muchísimo Por lo tanto Siempre nos hacían hincapié Hoy por hoy El frigorífico Está pasando Una situación difícil Entonces Creo que hubo Un acierto de campaña Muy importante En prometer Lo que fue Lo que yo denominé Parque industrial Mi contacto Con la directora nacional De parques industriales Estela Maya Con total disposición Como en general He encontrado En cada uno De los funcionarios Del gobierno nacional Y hablando De gobierno nacional Las políticas públicas En algunos casos Y ligadas a las obras públicas Han cumplido En varios lugares Un rol importante Básicamente Porque hasta que no aparece Lo privado Para generar mano de obra El Estado Y esta visión Que hay ignesiana Que muestra Que el Estado Puede generar Mano de obra Trabajo Y a su vez Un ingreso En el mercado interno Es una posibilidad ¿La manejan ustedes Como una posibilidad Hasta que ese Digamos Parque industrial Empiece a avanzar? Sí El parque industrial Actual Es la comuna De Wilray Lamentablemente O sea Prácticamente La generadora De puestos de trabajo Más genuino Es la comuna Y no debería ser así Entonces Hasta que eso suceda Y se lleve a cabo Va a llevar un tiempo Mientras tanto Hay que seguir Con la misma estructura Generando estos puestos de trabajo Porque son familias En realidad Cuando uno ve Alguien que trabaja En una comuna No es alguien Que lo esté haciendo Porque Este Este perdiendo el tiempo Lo hace para llevar Su sustento al hogar Y Darle de comer A su familia O vestirla ¿No? Para mandar a los chicos A la escuela Estaremos en todo En el amplio espectro Estaremos desde la persona Que necesita De lo más básico Hasta aquel industrial Que hay que Yo considero Una de las deficiencias De esta etapa Hay que ayudarlo A que crezca A que se expanda Hay que acercarlo A las herramientas Totalmente Uno recuerda básicamente Los créditos del Bicentenario Lortondo Tenía una fábrica con eso Que son herramientas importantes Pero también hay que ayudar A acercarlo Si Ese va a ser mi rol Mi rol No es que de aquí a dos años Se hable De que Tal persona Hizo tal Yo creo que Me puse como meta Recuperar Que Wilray Recuperé ese protagonismo Que tuvo Cuando estaba En los vuelos abiertos Y era un polo Industrial Importantísimo En todo el país Éramos conocidos Por los vaqueros Donde íbamos Nos hacían referencia A los vaqueros de Wilray Y Daniel ¿Y alcanzan dos años? Dos años Va a ser Un inicio Pero yo Por lo que estoy viendo Entramos con mucha velocidad Y la velocidad en gestión Es muy importante Porque los resultados Son más rápidos ¿Cómo se logra O se obtiene la velocidad De respuesta? En no esperar Yo no Estos dos años y medio No soy una persona Que se haya quedado muy quieta Golpeado puertas Pateado pasillos Y ya están Los contactos Y las personas Y los referentes A quien Hay que ir urgentemente A partir del 10 de diciembre A solicitar la ayuda En definitiva Nosotros Somos gestores Vamos a estar gestionando Para que alguna Cosa disponible Tanto en el órgano Provincial de gobierno Como en el órgano nacional Pueda llegar a la localidad Y además Me imagino El respaldo del partido Porque si cambia de color La conducción En la comuna de Wilrey Y ahora es justicialista Me imagino Que el justicialismo Hará su aporte Para defender Ese lugar ¿No? Yo creo que El justicialismo Ha dado unos Pasos gigantes Un poco Alguien colega Usted De un canal de Colón Bromeaba De que Se debe seguir El ejemplo De lo que ha pasado Wilrey Es una de las pocas localidades Que se ha ganado Con el frente Para la victoria Dentro del marco Del partido justicialista Del peronismo Y Lo que se ha logrado Es una unidad de trabajo Nosotros fuimos En la elección anterior Yo tuve interna Contra dos listas Éramos tres listas De justicialismo Está bien Después se sumaban En la general Pero Cuando hay internas Siempre quedan Un desgaste Heridas abiertas Que no se sanen Entre una general Y una interna ¿Verdad? Por lo tanto Yo creo que Se hizo un trabajo Muy pero muy serio Muy pero muy serio Que no empezó conmigo Que viene ya De la anterior Administración justicialista Del doctor José Tomei Con Carlos Capelletti Como referente histórico Del partido Que estuvo 12 años A cargo del Gobierno local Sin duda Todos han puesto Su granito de arena Bueno El fruto hoy La frutilla del postre Puede llegar a ser Mi candidatura Y mi obtención De la intendencia Pero Es un trabajo Que ha llevado mucho tiempo Es una unidad Que se palpa Y creo yo Que hoy estamos Mirando a la gente Del otro partido Que tienen esa dificultad Que por ahí Otrora El justicialismo Ha tenido Bueno Muy bien La verdad que agradecemos Porque ha venido hasta aquí Le ha acompañado a su esposa Y le agradecemos A la compañera Que está detrás de cámara Esperando Y puedo mandar un saludo A su papá Y mi viejo Que está mirando Porque dice que nos mira Y nos cuenta las costillas Es el informante que tenía De todo lo que iba sucediendo No hay una vez que pase al lado Y no me diga En el canal de Firmá Pasó esto Sí, sí, sí Eduardo, Javier Donato 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 el viejo El saludo enorme para él Si nos está viendo Un seguidor Cómo no Muchas gracias No, por favor Y tu deferencia De venirte hasta la ciudad de Firmá Para lo que necesiten A su disposición Daniel Peralba Es el ganador De las elecciones en Wilray Será a partir del 8 de diciembre El 7, el 8 ¿Cuándo asumen? El 7 El 7, bueno Ya va a estar ingresando A la comuna de Wilray ¿Nos vamos a la pausa? Pausa Después de la pausa Bueno, los chicos y los muchachos Y las chicas del centro de Día San Deodoro Nos cuentan esta experiencia En Tecnópolis Y la posibilidad de haber recorrido El Congreso de la Nación Nada más y nada menos Que de la mano del presidente De la Cámara Y atención Porque comenzamos a adelantar El día de la tradición En la ciudad de Firmá Que va a ser el sábado Uy, terrible Ya volvemos Venía Tuamoto El paraíso de las motos Contamos con la más variada línea De repuestos y accesorios Para tu moto Y el más completo stock En indumentaria Para disfrutar de tu moto Para brisas Baúles Caballetes Guantes Equipos térmicos Trajes para lluvia Calzado Y la más completa línea En cascos De las más importantes Marcas mundiales Como Schoen AGB Arai Nolan LS2 Y Suomi El calificado servicio técnico Para todos los modelos Contamos con las herramientas Más modernas Para el tratamiento De tu moto Tu moto Y todo lo que vos necesitan Lo encontrás En Tuamoto Encontranos en www.tuamoto.com.ar Seguinos en Facebook Tuamoto Firmat Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada La mejor respuesta Para cada necesidad Durante todo el ciclo productivo AFA SSL La gran familia del campo En Varela Negocios Inmobiliarios Lo escuchamos para conocer sus necesidades Y brindarle la mejor atención personalizada Taxaciones Alquileres y Administración Ventas Terrenos Galpones Casas Campos También departamentos en Rosario Con amplia financiación en pesos Varela Negocios Inmobiliarios Martillero Público y Corredor Inmobiliario Uriel Varela Los esperamos en Santa Fe 1640 Telefono 03465-1566-0461 Firmat Modernizá tu living cambiando tus sillones Ingresá en www.rglivingdesign.com.ar Y elegí la variante que buscás Seguinos en Facebook RGLiving Design O llamanos al teléfono 03465-154-1773 Carreras Mira si vos también tenés un golpe de suerte Jugá al Kini 6 Kini 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 6 Y convertí tu suerte en millones AXA Herramientas Ferretería Bulonería Jardinería Equipos soldaduras y plasmas industriales Bluer Conarco Grupos electrógenos monofásicos y trifásicos Artículos de jardinería Agente oficial hecho Oleomar Hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher Work Herramientas eléctricas Both Dewalt Dremel Black & Decker Makita Skill Herramientas manuales Baco Irimo Celestal Ruchi Corta césped eléctricas y a motor explosión Seguridad industrial Ropa de trabajo AXA Herramientas Buenos Aires 1350 Firmat Santa Fe Teléfono 03465-422-422-420-201 Más le pedís Más te da Cosechadora Basali AX 7500 Caridad de trilla en cualquier condición de cultivo Gribarelo Equipamientos Máquinas y muebles para oficinas Fotocopiadoras Minolta y Brother Distribuidores de resmas de papel Y reconocidas marcas en artículos de librería Avenida Santa Fe 1119 Firmat Teléfono 03465-424-022 Visítenos en Facebook Gribarelo Equipamientos Desde la Municipalidad de Firmat Apoyamos eventos que fortalecen nuestro potencial socioeconómico Por eso unimos dos importantes muestras Esposima y Espovino y Gourmet en un mismo marco La iniciativa Firmat Destino Productivo Los vecinos disfrutaron de una gran propuesta Y acompañaron a industriales, emprendedores gastronómicos, artesanos y artistas locales En un marco adecuado Cumplimos con el compromiso de hacer conocer la producción de Firmat a toda la región Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Pensamos en todos Muy bien, continuidad de nuestro noticiero Estaba revisando que mañana va a haber sesión En el Consejo de la Municipalidad de Firmat Diferentes puntos se van a estar tratando Son 7 de concejales Uno de Intendencia Un expediente, el 1071 Y algún despacho de comisión Esto va a ser en el día de mañana Rápidamente les digo Autorizar a la Secretaría Legislativa a realizar un curso Es uno de concejales Proyecto por el cual se solicita Estudiar la factibilidad de construir una pista de role En el predio deportivo Valentín Presecán Otro es proyecto por el cual se solicita Pasar archivos expedientes vencidos Otro es proyecto por el cual se propone El traslado del corralón municipal Otro es proyecto por el cual se solicita El director de Firmat, Gas, Sociedad Anónima Informe sobre varios puntos Y hay otro más donde se habla de Fundamentalmente un pedido a la comuna De Soldini que remita al consejo Un informe sobre las multas realizadas En la zona El despacho de comisiones Tiene que ver con un proyecto por el cual Se propone regular la circulación De cuatriciclos y motovehículos Especialmente adaptados en la ciudad de Firmat Mañana a 9.30 Sesión del Consejo Del Honorable Consejo Municipal Nos vamos En realidad nos trasladamos Al centro tradicionalista Posta de Juárez Este fin de semana El sábado más concretamente Se va a realizar La vigésima octava celebración Del Día de la Tradición Estuvimos hablando con el presidente Del centro Roberto Carrillo El sábado tenemos la fiesta Número 28 Si mal no me equivoco En donde se van a realizar Las finales del campeonato regional De pruebas de rienda Y carreras de sortija Y después se va a continuar Con eso se llama El transcurso de la tarde Y a la tardecita noche Ya hay dos conjuntos Chamameceros Para que la gente Se quede hasta la hora Que quiera Bueno, contame cómo arranca Porque va a haber El tradicional desfil Sí, van a empezar Llegar las delegaciones Calculo que entre 3 3 y media Una vez que estén todos Se hace un paseo Por el pueblo Y después empiezan Las pruebas Ya para las finales En otros años Fue en el playono Y dónde va a ser Ahora, este año Va a ser acá En el predio nuestro O sea, lo trajimos acá Por un tema más De comodidad Que por otra cosa Y en este caso Digamos, va a ser Riendi, Sortija Va a ser la definición De lo que viene De lo que se viene Haciendo durante todo el año ¿Cuántas fechas fueron? Y de haber sido Unas 10, 12 fechas Más o menos En las poblaciones Acá vecinas Cañada de Luc Quilio, Quirquín, Chogode Quembera, Bebu Colonia Ansen Y no me acuerdo Si falta alguna Y capaz que me olvido De alguna Pero bueno ¿De cuántos jinetes? En la final Deben estar alrededor De 20, 25 jinetes En cada una De las pruebas La participación A veces Según la fecha Según la época Del año A veces hay Mayor cantidad De participantes Bueno, ellos van Sumando puntos Y después Se hacen las finales Acá Bueno, y a la noche Va a ser la cena Tradicional La cena, sí, sí Va a haber choripanes Empanadas Asado El que quiera comprar Va a estar disponible Y bueno Hasta que La gente se quiera quedar No hay una tarjeta Sino que uno viene No, no, no No hay tarjeta Viene y compra La porción de asado La docena de empanadas Los choripanes Lo que quiera Y espectáculo acá En el salón Es espectáculo acá Si vemos que la noche Está linda A lo mejor Lo hacemos afuera Pero si se pone Medio fresco Bueno, en el salón Nuestro Que tiene una buena capacidad Se va a desarrollar Toda la actividad ¿Quiénes van a estar tocando? Va a estar Darío Malcón Emiliano Barbona Y los caminantes Del chamamé Esos son los tres Participantes Que va a haber Con música Bueno, ¿qué esperan Para esta celebración Una nueva celebración Usted que hace mucho tiempo? Esperamos que Por supuesto La participación De todo el pueblo Que se acerque Que va a ser Esperemos que sea Un buen día Que no sea como Tradicionalmente Que nos corre la lluvia Y bueno La expectativa Es que la gente Se acerque Porque no hay No se cobra entrada Nada Es totalmente gratuito Lo único que se va a cobrar Es el consumo En el bufet Vamos a meternos En otra de las historias Que tiene la ciudad de Firmat En este caso La palabra De los concurrentes Del centro de día Santiago de Oro Que tuvieron la oportunidad De viajar a Tecnópolis Conocer Entre otras cosas También Mientras descansaban Y esperaban Al otro día Ir a Tecnópolis Fueron a conocer Desde afuera El Congreso de la Nación Un auto se detuvo Paró Era alguien Que estaba saliendo Del Congreso Se acercó Les dijo Conocen el Congreso No le dijeron Bueno Vengan Hizo prender las luces Porque ya estaba cerrando Se trata Julián Domínguez El presidente de la Cámara Que los acompañó A recorrer Hoy estamos acá En el centro de día Pero estuvieron de viaje Bien ¿A dónde se fueron? A Buenos Aires A Buenos Aires A ver qué cosas A Tecnópolis Sí A Tecnópolis Bien Cuenten un poco Por ejemplo Para el que no conoce Tecnópolis ¿Qué vieron? ¿Qué hicieron? Miramos Los Acupotados Acá Pero eso les tocó después Porque también tuvieron la posibilidad De conocer la Cámara de Diputados A mí me gusta el edificio Que comí bien Y me gusta todo Y me gustaba el edificio Bien Hicieron Tecnópolis Y la Cámara de Diputados En el mismo día Conocieron las dos cosas Que no lo conocían No, después No Primero fue a Tecnópolis A recorrer todo No Como era Lo que había para ver Lo que había para ver Y después Por la noche fue No, en el día El día Así que fuimos A recorrer todo Nos fuimos a ver un espectáculo ¿Eso es Tecnópolis? Sí ¿Qué foto que había? ¿Una exposición? Sí ¿Le podían subir o no? No Maradona ¿Qué había de Maradona? Ah, me saqué una foto ¿Con Maradona? Sí Sí ¿Con Maradona? ¿Qué había? ¿De Maradona qué había? ¿Fotos? Fotos Bien Una gemela de Maradona Eso también en Tecnópolis Maradona ¿De qué más había algún otro? ¿De Messi no había nada? Sí, ya viene Misi Bien ¿De qué me da foto? Ah, yo no Boceo Ah, yo no De boxeo había, Betty ¿De quién había de boxeo? ¿Te acordás vos? O no te acordás Había boxeadores de antes Eso fue en Tecnópolis Bien Ahora cuéntenme Después estaban dando una vuelta ¿Y pudieron ir al Congreso? Sí ¿Qué fue? ¿De noche? Sí ¿De noche fue ¿Cómo fue eso? Listo Bien ¿Entraron donde están los diputados? Sí Me gustaban los pisos Los focos arriba Me gustaban el soldado ¿Soldado en la puerta? Sí Estaban cuidando Saluré Bien Saluré el tenente Todo eso ¿Estaba el presidente de la Cámara de Diputados? Sí ¿Estuvo con ustedes? Sí Bien ¿Está bien? ¿Y llueve? ¿Y llueve? Bien ¿Y usted también? ¿Fue a la Cámara? Bien Bien Me alegro ¿Comieron y durmieron en el hotel? Sí Son los besitos Y mi abuelo Y mi chuposo Hijo y mi hija Y mi hija Y el chico El chico El chico El chico Y el chico Y el chico ¿El chico? ¿El chico? Sí ¿El chico sí ¿Se portó bien? El chico mal El chico Y la cámara Y el chico Y el chico Y el chico ¿Es que había que hacer Que da bien A todos los desfirmados? Ahí está. Esto fue hace dos semanas atrás en Buenos Aires, por eso queríamos contarles la historia, la posibilidad de haber recorrido también el Congreso a través de la ayuda que les brindó y que les hizo prender la luz, porque ya estaba cerrado el presidente de la Cámara de Diputados, hablamos de Julián Domínguez. Por otro lado, les decimos que el viernes 22 de noviembre, y ya lo estarán también contando los concurrentes y los directores y la gente que trabaja en el Centro de Día, el viernes 22 de noviembre se llevará a cabo el festejo del Día de la Música. Por primera vez en la ciudad, lo harán en el Centro de Día para que sea parte de la agenda de los eventos que tiene firme. Y además, Eduardo, porque estuve hablando con su esposa, estuvieron el martes en la Plaza Rivadavia vendiendo mates y macetas que pintan ellos, que trabajan. Muy buena respuesta, ¿eh? Sí, nos estaban muy agradecidos porque lo vendieron rapidísimo. Para sorpresa de ellos, tienen que seguir trabajando. Y lo vamos a estar contando porque... Hay aromáticas en la felicidad. No, 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 así que vamos a avisar, creo que es... El primer martes de cada mes. Ah, el primer martes de cada mes. Así lo tiene la gente. Nos vamos a la pausa con qué, con... Esto es lo último que nos queda del cierre cultural de la sociedad italiana, que tiene que ver con un homenaje de artistas firmatenses a Italia y Argentina, en este caso Norma Caletti, y también vamos a tener un bloque de Tarantella para irnos a la pausa y ya regresamos. O el otro olor que viene también de la profunda tierra en el atardecer, cuando el sol da vueltas salpicando su sangre diurna y melancólica y las luciérnagas fulguran en el incipiente poncho oscuro que nos cubre de a poquito y tantos insectos cantando al unísono y en el árbol más cercano se arrulla, quedamente un blanco casal de tacuaritas. Son las cosas tan hondas que mi tierra guarda. ¡Gracias! 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 Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas y así te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más, pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcop.com Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Fierrobec Firmat Venta de hierro en general Chapas lisas, negras y galvanizadas Chapas para techos aluminizadas y de color Y también perfiles C Metal desplegado Mallas e hierros para rejas Tejido romboidal para alambrados Caños estructurales Planchuelas Ángulos Hierros T Doble T Redondos y cuadrados Macizos Laminados y trasfilados en distintos aceros Entrega a domicilio sin cargo Dirección Ruta 93, kilómetro 0,5 Telefax 03465 423 170 E-mail fierromeca.arnet.com.ar Firmat ¡Gracias! 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 Grifaren Gribarelo Equipamientos Máquinas y muebles para oficinas Fotocopiadoras Minolta y Brother Distribuidores de resmas de papel Y reconocidas marcas en artículos de librería Avenida Santa Fe 1119, Firmat Teléfono 03465-424-022 Visítenos en Facebook Gribarelo Equipamientos Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada La mejor respuesta para cada necesidad Durante todo el ciclo productivo AFA SCL La gran familia del campo MEF, un negocio con más de 25 años de trayectoria Líder en distribución de materiales eléctricos y de iluminación Todo en insumos para el hogar, el comercio y la industria MEF es el lugar más completo en Firmat y en toda la zona Con una amplia variedad de productos y marcas En su amplio local podés encontrar Veladores, lámparas de pie, apliques, plafones, colgantes, arañas Además, cables para instalaciones hogareñas e industriales Tableros, motores eléctricos, lámparas, fichas industriales, térmicas y cortacorrientes Amplia variedad en lámparas bajo consumo y lo nuevo en lámparas LED Materiales eléctricos Firmat Avenida Cincuentenario y Ruta 33 Teléfono 03465 423 829 Vení a Tuamoto y hacé la tuya Llévatela totalmente en cuotas y sin entrega Guerrero Trip Full En 24 cuotas de 570 pesos por mes Onda XR 125 L En 24 cuotas de 1365 pesos Onda CB1 125 En 13 cuotas de 990 pesos por mes Y si pagás las primeras 12 cuotas al día Te regalamos la cuota 13 Vení a Tuamoto con tu recibo de sueldo y DNI Y proponenos la forma de pago de la moto que te gusta Tomamos tu usada Tuamoto Avenida Rivadavia 1476 Firmat CIEM Centro de Diagnóstico por Imágenes Con la tecnología más avanzada Y a la vanguardia de la medicina Panorámica Digital Directa Radiografía Digital Convencional Directa Ecógrafo 3D y 4D Densitómetro Mamógrafo digital Tomógrafo helicoidal 100 imágenes En Firmat Al servicio de la región Carlos 12 1115 Y Aldear 1140 Teléfono 03 465 421 777 Y 421 441 100 www.100imágenes.com.ar Adiós.com.ar Adiós. La Iglesia Evangélica Misionera Argentina Te invita a la reunión que van a realizar el próximo miércoles 13 de noviembre A las 19.30 horas en la Sala Cultural en San Martín y Buenos Aires De la Ciudad de Firmat, tiene mucho que ver el Canal Luz En esta Iglesia Evangélica Misionera Argentina Entrada libre y gratuita para el 13 de noviembre de 19.30 en la Sala Cultural Nos metemos en los goles, algunos de los que se pudieron ver en el día de después esta noche Esta tarde y lo pueden ver esta noche Esto tiene que ver con semifinales de la Liga Deportiva del Sur Esportivo de Álvarez y Bombal Debía ganar Álvarez por dos goles para pasar a la final O Bombal hasta perder por un gol Y la cosa arrancó bien para el equipo de Sequeira El DT de Álvarez porque Togachenko Estaba incómodo para pegarle, con marca encima le pegó Sí, sí, es una buena gambeta, pase atrás, centro, atrás Y Togachenko le pega para establecer la apertura en el marcador 15 minutos y le quedaban por delante 75 para hacer un segundo gol Pero en el afán de ir a buscar y ya en el segundo tiempo sobre el final Va a llegar el empate de Mauro González para el delirio del canario de Bombal Que de la mano de Mamino y del ruso Jean Pauli Se instala en la final de la Liga Deportiva del Sur Ahí está González anotando 1 a 1 Álvarez que fue el campeón de la Copa Pichino de Salvatore La primera parte del torneo vuelve a quedarse en la instancia de semifinales Un equipo a tener en cuenta Juega muy bien Álvarez a la pelota Y tiene buenos jugadores y un buen trabajo del profe A tener en cuenta para el próximo Más allá que se haya quedado al margen Bien, sí, tiene un par de jugadores de mitad para adelante Un equipo muy dinámico, muy dinámico Bombal festeja, celebra Y el ruso quiere retirarse con un título Todo como para que Bombal este año pueda Bueno, pero enfrente El Escollo San Martín El Escollo San Martín que eliminó a un gran equipo como Independiente Con muchas bajas Había ganado San Martín de local Independiente necesitaba ganar Fijate que es pelota, tapa el arquero Terminó 0 a 0 este partido por esa sensacional atajada A puro brazo San Martín pasa a la final Tiene la ventaja de la localía Y pidió árbitro de AFA para el segundo partido San Martín San Martín este es de Chovet Casaca negra con la banda roja El del Piojo Rossi le ganó a Independiente con este gol en contra Y ahora tiene la chance de empatando de visitante Ascender, volver a la A en la Liga de Nantes Pero todavía falta No hay que festejar antes Pero hasta llegar a su momento Ojalá que se le dé a este señor y a San Martín Y nos vamos a ese hermoso piso que tiene la cancha El 4 se durmió Mirá el 4 ¿Qué hacés querido? Bueno Ibáñez, atento Qué bien de fin No quedaba otra Lo expulsan al Pata Boubier Gran campaña del Pata en Argentino de Fuentes Un gran saludo que estuve con él hace 3 semanas Había tenido un problemita Que está bien Así que saludos Me dicen que hay algún club de la región De la Liga Casildense Que ya le puso los ojos al Pata Boubier Capaz lo sabe o capaz no Atento Pata Gran campaña en Argentino de Fuentes Uno de esos candidatos El 2 a 0 Bustos ¿Te acordás de Bustos? Sí, Argentino se acuerda Estuvo a punto de venir Después nos reveló 2 a 0 de Bustos Pero atención Porque este es el partido de ida Se va a recuperar una serie de rebotes Y finalmente Bravi Para Argentino de Fuentes Va a establecer el 2 a 1 El descuento La semana próxima jugarán en Fuentes Ventaja deportiva para los momentos Para Fuentes Fuentes, perdón Que me decía Ganó un 0 y pasa, digamos Va a haber un tercer partido en su casa Ah, bien Esa sí es la historia Mirá vos qué buena Esa es buena El 3 a 1 Pablo Casadei De esta manera Para el equipo De 9 de Julio Pero va a haber un gol más En la tarde Y va a llegar El 3 a 2 A través de Monti Buena definición De primera Ahí está la cacheteó Ahora van a Fuentes El equipo del Patagubier La otra en final La jugó Pujato No recuerdo Ahora se me está escapando el equipo Y aprendí No, aprendí Se lo dejó fuera Fuentes Me está faltando el equipo Hoy, hoy Vos pasabas el lunes o martes La victoria de Puyredón Sobre Newbery Y hoy se jugaba Hoy se jugaba Bueno, ganó Puyredón 2 a 1 Así que el equipo del Turco García Se mete en semifinales De la Benadense Donde está Studebaker Si no me equivoco Así que en la noticia del día El Turco dejó afuera A Newbery de Vela ¿Vamos a las placas? Cómo no Gracias Gracias, el 2.103 a la cabeza El 3 es el famoso San Cono Que no sé que tengo que soñar para jugar El segundo lugar Para el 8.463 El casamiento Saludo a Mauro El tercero El 2.438 El cuarto El 9.966 El quinto El 2.366 El sexto Para el 3.382 El séptimo El 5.178 El octavo El 5.563 El noveno El 771 Y el décimo El 7.973 Pasamos a la quiniela de Provincia de Buenos Aires Gracias a la gente de Cash El 1.555 A la cabeza El 55 Otra vez la música El segundo lugar El 9.853 El tercero Para el Dígalo El 53 Si nos le entran no mal El barco El tercero El 6.787 Cuarto Para el 3.806 El quinto El 3.292 Sexto Para el 3.668 El séptimo El 8.040 El octavo El 52 El noveno El 6.208 Y el décimo El 3.162 Cerrando la quiniela de Provincia de Buenos Aires El pronóstico del tiempo Mientras escuchamos a Sergio Torres Jueves Mínima de 12 Máxima de 26 Llovizna y lluvia Como dijo Tapela El viernes Parcialmente En realidad nublado el viernes ¿Qué les voy a decir parcialmente? Nublado La máxima 27 La mínima 13 Y el sábado Mínima de 13 Máxima de 27 Con llovizna o lluvia Para el sur de la provincia de Santa Fe Saludo para Manuel Liani Ya que hablamos en la región El Chabás Que está vivo Anoche estuvo en la ruta de arte Exactamente Le mandamos un saludo Las hojas cerró en el día de hoy A 2.055 pesos El trigo 1.800 pesos El girasol 1.480 El maíz 1.050 El sorgo 910 Y así cerramos con los precios del día de hoy Mientras Usted está en su casa Nos estamos yendo Ya se viene la reiteración del día después De manera completa Nosotros estaremos mañana En la presencia de Bogdanich Por lo que tengo entendido Esteban Va a estar Esteban aquí En el piso Nos vemos el viernes De nuevo Disponer nada raro La producción Estamos Con la lógica Gracias a todos Los que hicieron posible La puesta en el aire A ustedes Por la deferencia De habernos acompañado Hasta mañana De habernos acompañado De habernos acompañado De habernos acompañado Gracias por ver el video.